Andrea se planta como en la línea, como en la duela, como en el básquetbol. Conecta uno, bajó el segundo y quiere medalla. Tira, tiene tres, tirando perfecto, tiene cuatro y lo puede hacer. Quiere el oro, tira, conecta, conecta y esto 56-98. Ganadora medalla de oro de contendientes, Andrea Medina Team Ford. Enhorabuena, Andrea, basquetbolista profesional mexicana. Muchas gracias. ¡Muchas gracias, Andrea! ¡Ventaja! Prepara, tira, conecta y desparrama. Estupendo primer reimpacto de Andrea. Andrea preparando, le pega a la mesa. Ya también Valeria se pone al corriente. Lili está en la pelea. Ligeramente rezagada Stephanie. Le quedaron ahí en horizontal. Tres abajo del lado de Andrea. Si Andrea gana esta carrera, se queda con la medalla transferible. Con la medalla especial, Lili suelta el brazo. Impacta, pero solamente uno. Andrea se va para la tierra. Tierra va por uno, lo tiene al borde. ¡Andrea se lleva! La primera medalla especial de la temporada es del lado de contendientes. Medalla especial transferible. Ella es de contendientes, Andrea Medina Sky Ford. Andrea, la medalla más poderosa que tiene el Exxotlón. Enhorabuena, felicidades por tu consistencia. Muchas gracias, Rosy. Necesita terminar en dos rondas. Es lo que más o menos calculo para poder estar por debajo del 1.38. Hizo muy buena carrera en el circuito, Lili. Así es que en velocidad no es fácil. Andrea, Andrea baja el primero. Andrea perfecta. Andrea Medina Sky Ford. 1, 23, 0, 5. La mejor marca hasta ahora. Y esta es la medalla que vale una vida adicional. Medalla de oro no transferible. La segunda medalla de oro no transferible que gana Andrea Medina Sky Ford. ¡Felicidades, Andrea! Gracias, gracias.